Villahermosa, Tabasco, 23 de junio de 2012. A nombre de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, Arturo Núñez le dio la bienvenida a Andrés Manuel López Obrador y en su oportunidad agradeció el gesto que tuvo para con él con las palabras de aliento y respaldo a su candidatura. Bienvenido a tu tierra y a tu agua, expresó poco antes de que el abanderado presidencial manifestara a los ahí presentes tener confianza, porque yo voy a respetar tres principios que han sido constantes en mi vida que son los de no mentir, no traicionar y no robar y voy a seguir haciendo de mi vida una línea recta. Los que pretenden ganar comprando el voto, no tienen autoridad moral para gobernar. Por eso, después de más de ocho décadas de priato, le vamos a decir hasta nunca PRI y vamos a decidir lo mejor para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos, y vamos a tener el orgullo de tener al primer presidente tabasqueño, manifestó. Arturo Núñez aseveró que tras 83 años de gobiernos del PRI, es momento de que nuestra entidad tenga un mejor porvenir, lejos de la corrupción y la negligencia gubernamentales que mantienen al Estado con altos índices de marginación, pobreza, desempleo e inseguridad, y con uno de los peores sectores educativos del país. Cuando nuestro país inició su vida independiente, José María Morelos dijo que las leyes que dictaba el Congreso debían moderar riqueza y pobreza, y hoy esos sentimientos de la nación los tiene a flor de piel Andrés Manuel López Obrador, quien es el único que ha visitado la totalidad de los municipios del país, recogiendo de viva voz las necesidades más apremiantes de los mexicanos, aseguró. Por eso, el próximo primero de julio solamente habrá dos caminos para votar más de lo mismo o un cambio verdadero, y claramente Tabasco está inclinado hacia la segunda opción, manifestó Arturo Núñez ante los gritos de una multitud que al no encontrar ya lugar frente al inmenso templete, tuvo que ubicarse en zonas como frente al planetario, y en el estacionamiento de Plaza Galerías.